Hola mis queridos compadres, yo soy Serge Hoy es 31 de diciembre y está a punto de terminar el año 2014 Son las 8 de la noche con 15 minutos, eso quiere decir que mi vida social no está muy activa que digamos Pero como pueden ver andamos de gala, traigo un saco, un saco fiestero Un reloj bling bling y una gorra, pero esa gorra es porque soy calvo Ustedes estarán viendo este video el 1 de enero del 2015, ustedes son como así de cinta el futuro El año pasado, el 2014, fue muy bueno para mi, me dejó muchas cosas y se llevó también otras como mi cabello Insisto, 2014 devuélveme mi cabello Desgraciado No, ya la verdad hablando en serio, este fue mi año, me fue muy, 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 muy bien Como diría alguien por ahí del internet, re chupete Pero compadres, la historia que les vengo a contar no empieza en el 2014, empieza a inicios del 2013 Mi historia empieza a inicios del 2013 Mi historia en YouTube empieza a inicios del 2013 Y esta es mi historia Al principio del año 2013, este jovencito, este muchachito, este guapetón, este joven con grandes pectorales, músculos y... Glúteos bien definidos Ay, me cansé Trabajaba como médico en un consultorio privado Yo estaba en mi consultorio casual, recetando, trabajando Bueno, estaba en el Facebook, la verdad No les voy a mentir Cuando de repente sonó el teléfono y era la Yuya Bueno, hermano Porque... Ustedes sabrán que así habla la Yuya Sí, hermana Porque así hablaba yo como un galán Hermano, pon atención porque te quiero proponer algo Quería saber si me puedes ayudar con mis videos en YouTube en tus tiempos libres en la tarde cuando no estés trabajando Lo voy a pensar Sí, acepto Ah, pero no compadres, mi historia en YouTube no empieza ahí Mi historia no empezó en el 2013 con mi hermana, empezó un poquito antes, un año antes Yo veía con extrañeza que mi hermana hacía videos en YouTube Yo no entendía qué hacía ahí, pero empecé a ver sus videos tan de rechupete como siempre han estado En ese entonces, en el 2012, yo estaba terminando mi carrera de medicina, estaba en el servicio social, un pueblo bien lejano, lejano, lejano como... Pues muy lejos estaba ese pueblo No había nada que hacer, así que decidí hacer un video en YouTube Abrí mi canal que se llamaba, esperen, esperen, esperen Se llamaba Search Film Mania Hace el momento todavía mi hermana me hace bullying del nombre de ese canal Hice como 9 videos ahí, yo les hablaba de películas, les daba reseñas, les daba resúmenes de películas, recomendaba que vean ¿Qué onda, cómo están? Yo me llamo Search Y vamos a empezar con las recomendaciones de esta semana Me veía mi mamá, mi abuelita, mi tío y a veces mi hermana cuando estaba aburrida La verdad, empecé a hacer videos en YouTube por aburrimiento Porque acababa de terminar con una novia, yo estaba muy triste, no sabía qué hacer Entonces así como que me desahogaba un poquito Hice 9 videos, me fue pues relativamente bien, o sea, tenía como que 3.000 visitas El mayor que tuve fue de 30.000 visitas, que fue un video que hacía como una parodia del Doctor House Pero en la historia que llevábamos los estudiantes de medicina Ahora sí, Don Brian, cuénteme qué tiene Mire, tengo esta marca de nacimiento, tengo miedo que parecen dos Con todo el respeto que usted se merece, eso es un puto lunar No sé si Ande todavía, ya lo puse en privado porque me daba un poquito de pena En mi noveno video conocí a una muchachita, una muchachita que me robó el corazón Entonces empecé a andar con ella y ya abandoné los videos por completo Aparte infringía todos los derechos habidos y por haber copyright atrás de mí Pero, hoy amanecí con un alma caritativa Vamos a ayudar al hombre más feo, gordo y sin futuro que veamos Así que tuve que abandonar ese canal Regresemos cuando mi hermana me estaba hablando por teléfono Empecé a trabajar con ella poco a poco, me enseñó a grabar, me enseñó a editar Déjenme contarles, compadres, que para que mi hermana me dejara editar un video completo de ella Me tardé como cuatro meses, hasta que le agarré la onda Así como que me lo fui ganando poco a poco Hasta que ella me dejó como editar una parte del video Digamos que yo editaba como el intro y el final y ella todo el tutorial Así que hacíamos un equipo súper acá Ustedes, mis queridos compadres y guapuras Me empezaron a escuchar atrás de la cámara Mi voz, esta voz tan melodiosa, tan guaposa Ja, 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 hermana con piernas de espagueti Algo así eran mis intervenciones en los videos de mi hermana por atrás de cámara Entonces ustedes, 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 ustedes empezaron a preguntar ¿Quién es este muchacho que está hablando atrás? ¿Quién es? Un día salí en un video con ella que se llamaba el tag del hermano El tag del hermano Ese video tuvo muy buenos comentarios, muy buena aceptación Me fue de re chupete Se preguntarán por qué hay un asiento vacío Y la verdad es que hoy tenemos un invitado especial Un invitado que viene desde muy lejos Un invitado que ustedes lo habían estado pidiendo Y desde mi hogar ¿Cuál es más obscura de esta casa? Mi hermana Es Sergio Hola, yo me puedo presentar Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Serge Sergio, me llamo Sergio Y cruzo la pierna Y cruzo la pierna ¿Cuál dama? ¿Cuál singular dama? No, yo me llamo Serge y hoy estoy muy feliz de estar otro viernes más con ustedes Bajando la chamba a mi hermana Y pues yo ya voy a estar ahora en todos los videos No, él va a estar por única ocasión en mi video Para subir el rating Ay, sí Todos lo aclamaban No, pero la verdad es que... Mi mamá Mi mamá Mi mamá Hagan un video juntos Te chillé de la cosa ¿Sí? Seguí trabajando con mi hermana más y más y más Y de repente se nos ocurrió la brillante idea de abrir un canal juntos Ese canal se llama Aquí no me maquillo Yo ya sé Se te ahí lo pueden encontrar en YouTube Eso de que los perros se ponen al dueño Lo compruebas tú Pero cañón Aquí básicamente grabamos todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana Y después comentamos sobre lo que grabamos ¿Neta hace un año? Bueno, puede ser que sí Pero recuerda cuando te daba tus 300 pesitos de domingo, ¿eh? Sí, es cierto Me daba 300 pesos y me sentía millonaria Yo me quedaba sin comer, hermano No es cierto Todo sea por esta lluvia Yo sabía de chiquita Yo la había prometedora La muchacha Talentosa Calimática Ese canal gustó mucho Y de repente uno que otro comentario decía Oye, Finchis, ¿por qué no abres tu propio canal? Y yo dije Aquí soy Ah, compadres, pero me voy a regresar a mediados del 2012 Cuando ya me dediqué de lleno a esto que es el YouTube En ese entonces yo seguía trabajando como médico Y también ayudándole a los videos con mi hermana Pero por ahí dicen que el que sirve a dos amos aún no queda mal Así que me tocó el momento de decidir qué hacía Si me dedicaba de lleno a medicina o continuaba con YouTube YouTube me encantaba mucho Porque es una plataforma Es un lugar donde yo puedo expresar todo lo que siento Y está ¡Chupete! Me encanta comer bien Tiempo después, a finales del 2013 Decidi abrir mi canal para ser específicos en octubre Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Sergio Pero esperen un momento Que se me acaba de ocurrir en este momento Un hombre aquí bien artisticón Toda la cosa Esperen 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 Search Soy súper creativo Pero cualquier cosa para quitarme el fichis Como este es el primer video que hago Les voy a contar un poquito de mí Para que entremos en confianza Mi historia comienza en 1986 Cuando nació este hermoso niñín Yo era un niño como cualquiera ¿Qué pensaron? ¿Qué íbamos a remontarnos al pasado como en las películas? No, aquí no hay presupuesto para eso muchachos No hay, no hay Ustedes y yo compadres Llevamos en el canal de Fichis in the House Como un año o dos meses Y ya sobrepasamos el millón Ya somos un millón y... Cuarenta mil compadres Compadres Yo te recomiendo compadres Que si tú quieres hacer videos en YouTube Sea súper constante No le copies a nadie Por cierto mi querida Yuya Si ves este video Te quiero agradecer mucho Por todo el impulso que me diste Gracias hermana Tú eres de rechupete Cuando subí mi primer video Hay algo que no se me olvida Aparte del apoyo que me dio mi hermana El primer youtuber El primer youtuber que comentó en mi video Fue ese tal muchachón Alex Stretch Comentó y le dio like Y eso me quedó muy grabado Gracias Porque lo único compadres Que no soy es mal agradecido Así que gracias Yuya Muchas gracias hermanita Y ahora vamos con todo compadres Este 2014 me fue muy muy bien Yo creo que la clave del éxito Ha sido la constancia La constancia La constancia La constancia Si el talento es sumamente importante Pero si eres muy constante Muy trabajador Te levantas temprano Dale 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 Vas a llegar muy lejos Así que para todo lo que hagas En tu vida la constancia Lo más importante Mi querido compadrito Y ahora compadres Un mensaje para los demás creadores De contenido en YouTube O sea los demás youtubers Mis queridos amigos del YouTube Ustedes son muy buenos Haciendo su contenido Pero ya como que las marcas Ya los empiezan a ver Y hay mucha gente atrás Que los empieza a ver Que quiere hacer negocios con ustedes Compadres Tienen que hacer su equipo Ustedes son muy talentosos Son excelentes Haciendo videos para internet Pero no son empresarios No son abogados No son contadores No son managers Hagan su equipo compadres Para que les vaya bien Para que tengan éxito Y para que nadie se los trance Alguien inteligente Que no sabe hacer algo Se rodea de gente Que si sepa Para poder triunfar Mis queridos compañeros Amigos compadres del YouTube Les deseo todo el éxito Este 2015 que viene Espero hagamos muchas colaboraciones Y aquí estamos Para lo que necesiten Para todos Lo que necesiten Aquí está el señor Enano Calvo Narizón Ojeroso Señor Fichis Yeah baby Y ahora este mensaje Va para ustedes compadres Que ven los videos Muchas 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 Un ataque No es cierto Muchas gracias por todo el apoyo Mis queridos compadres Sin ustedes esto no sería posible Si ustedes no vienen estos videos Esto no sería posible Gracias Me encanta encontrármelos en la calle Me encanta que vayan por ahí Hay fichis y pa Y show Un saludo secreto Hacemos ahí Gracias por todo Échenle muchas ganas A este 2015 Van con todo el flow Ustedes vamos todos juntos Con todo el flow Vamos a lograr todos nuestros sueños Vamos con todo Que nadie te diga Que no puedes hacer algo Porque tú sí puedes Solamente tengo algo más que agregar Bygons Entra a su departamento Sí sigiloso como un ninja Abrí muy despacio la puerta de su cuarto Para que no se diera cuenta Apenas llevaba la puerta de abertura Algo así cuando me asomo Y el que se llevó la sorpresa fui yo Estaba mi mejor amigo Carlitos Desnudo De cariño a Carlitos Le decimos el burro Pero yo no sabía por qué Le vi sus pompitas peludas Peludas a Carlitos Esas pompitas peludas Que siempre le hacemos burla Y por fin me enteré De por qué le decían el burro Yo siempre pensé que era porque Sacaba puro 5 en la escuela Y por qué le decían el burro Y por qué le decían el burro